De la siguiente manera, tenemos los botones, si oprimos derecha se va hacia la derecha y se repite como pueden ver cuando llega al botón D, se regresa al botón atrás y lo mismo de izquierda a derecha En unos videos atrás vimos como hacer un menú con el mouse en el que si le das click vas a ir hacia cierta escena de tu videojuego El día de hoy vamos a ver como hacer un menú que se mueva con las teclas Nuestro proyecto final quedaría más o menos así Si en algún momento no tienes planeado que tu juego use el mouse sino solamente el teclado y no quieres hacer un mouse con el mouse no quieres hacer un menú con el mouse, tienes esta opción Cuando nosotros presionamos la tecla derecha, como pueden ver los botones se van coloreando lo que significa que están seleccionados y si presionamos espacio o enter nos lleva a una escena Bien, entonces te voy a enseñar como fue que lo hice En nuestro proyecto tenemos simplemente un canvas Vamos a oprimir clic derecho, create user interface y vamos a crear un canvas y dentro del canvas tenemos un script que es el botones M, botones manager y tenemos todos los botones y todos los botones tienen un único script Es decir que con dos scripts terminamos el proyecto Bien, vamos a ver como es el script del botones manager Bueno, en el script del botones manager vamos a crear dos variables que son una variable de tipo botón de tipo botón es el tipo del script de los botones lo llamamos botón, por tanto el script se va a llamar botón y va a ser una array, va a ser una lista tenemos, lo vamos a llamar botones y en public vamos a crear una variable pública de tipo entero, llamada posiciones y va a ser igual a ser esta va a ser la variable que determine las posiciones en las que se encuentran los botones en el método update vamos a hacer lo siguiente si presionamos la tecla de la flecha derecha vamos a hacer lo siguiente, botones escribimos entre estos dos corchetes, entre estas dos llaves posición punto seleccionado, seleccionado es igual a fax que significa esto de seleccionado esto es parte del script del botón este script es más corto, vamos a ver primero este y después el script del manager para que puedas entender bien que significa todo esto en el script botón tenemos primero estas dos librerías que son UnityEngine.SceneManagement que es el administrador de escenas y el user interface para que podamos utilizar los colores de la imagen y la imagen misma vamos a crear cuatro variables que son esta variable de tipo string que se llama escena esta variable que es una array que es una lista de tipo color lo llamamos colores esta variable de tipo imagen y lo llamamos botón imagen va a ser la imagen de nuestro botón y una variable booleana y que se llama seleccionando y es igual a falso en el método start al iniciar el juego escribimos botón image esta variable es igual a getComponentImage es decir lo asignamos a la imagen que tenga el propio objeto y botón image.color es igual a colores y aquí escribimos cero van a ser dos cero y uno cero va a ser el que está seleccionado si nos vamos a esta opción va a ser este que es cuando no está seleccionado y uno va a ser cuando está seleccionado ahora nos vamos para el fix update y escribimos si nuestro botón está seleccionado entonces el color va a ser igual al uno que es color azul, negro o el que tú elías y else si no está seleccionado entonces va a ser igual a cero es decir va a ser blanco o gris o el color que tú le asignes para cuando no esté seleccionado si presionamos la tecla enter y al mismo tiempo está seleccionado seleccionado es igual a true entonces escribimos sceneManager.loadScene escribimos escena que es cualquier escena que nosotros hayamos escrito aquí para esto esta variable tipo string escena aquí simplemente escribimos el nombre de alguna escena y nos enviará directamente a esa escena si no sabes cómo hacer que al presionar un botón se vaya hacia otra escena te recomiendo que veas el video anterior de cómo crear un menú escribimos loadSceneMode5 muy bien ahora que ya tenemos los botones no olvidemos asignarlos como los asignamos simplemente aquí en colores esto vamos a ponerlo en dos normalmente debe estar en uno y el primero seleccionamos el color que tenga cuando no está asignado y el segundo escribimos el color que tenga cuando está asignado ahora nos vamos para botones M que es el script del canvas botones M y vamos donde nos quedamos ya habíamos creado estas dos variables y en update escribimos si presionamos la tecla derecha botones esta variable posición este es igual a cero punto seleccionado es igual a falso lo que significa que el botón anterior va a ser igual a falso entonces se va a cambiar de color vamos a subir una posición es decir que ya le va a tocar el turno al otro al otro botones de la lista que sigue es más o menos así aquí en botones como lo hicimos una lista vamos a poner todos los botones que vayamos a crear los ponemos los arrastramos botones y nos va a crear una pequeña lista bueno esto lo quito porque si no lo estaría repitiendo y así los vamos arrastrando todos hasta que den bueno los botones que tengas en pantalla entonces que vamos a hacer lo que estamos haciendo es que este como es el número cero que es el primero de la lista se va a seleccionar si oprimo la tecla derecha después de que siga este este se va a desseleccionar y va a seguir este después de que volvamos a oprimir la tecla derecha sigue este este se selecciona este se selecciona y así y así de forma infinita ahora vamos a crear un par de condiciones si posición es menor a cero entonces posición punto botones punto leg posición es igual a botones punto leg punto menos hilo punto menos uno esto que significa que si cuando estamos oprimiendo la tecla izquierda esto es más que todo para la tecla izquierda pero lo asignamos a los dos cuando está la tecla izquierda ya no va a ir de cero a uno sumando sino que va a ir restando entonces cuando llegue a cero va a quedar en menos uno y ahí nos va a dar un error la idea es que cuando llegue a menos uno vuelva a subir a la lista y pase de cero a cinco cuatro, tres, dos, uno, cero, cinco y lo mismo de forma positiva cuando supere la longitud de la lista en este caso es cinco cuando llegue a cero, uno, dos, tres cuando sea el turno del botón número cuatro al sumarlo nos daría un error a menos que se repita otra vez en cero entonces escribimos posición si posición es menor a cero posición es igual a botones.leg-1 botones.leg es la longitud de nuestra lista de botones como es cinco aquí, número cinco si fuera seis, etc. y es menos uno ¿por qué es menos uno? porque la lista empieza desde el cero entonces si la longitud es cinco sería cinco menos uno, cuatro que es la última posición de la lista botones escribimos posición punto seleccionado es igual a true y return para que no nos ejecute el resto que está abajo bueno posiciones si posiciones es mayor al length punto menos uno es decir, si supera la última posición de la lista entonces lo reiniciamos a cero botones.posición seleccionamos la posición le decimos que es igual a true y escribimos return por último si nada de esto se ha ejecutado significa que vamos en la mitad de la lista entonces podemos sumar o restar dependiendo de si escribimos izquierda o derecha entonces botones posición.seleccionado es igual a true y hacemos lo mismo con la izquierda a excepción que posición no es igual a más más sino que es igual a menos menos es decir, se va para atrás y eso sería todo realmente es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer aquí ya simplemente es seleccionar los colores copiar, pegar botones si queremos asignar más botones y no olvides asignar los botones hacia esta lista de botones y eso sería todo entonces nuestro proyecto final quedaría bueno chicos eso fue todo por el día de hoy si les gustó el video no olviden comentar si no se han suscrito no olviden suscribirse si les gusta este tema de aprender a desarrollar videojuegos etc. y sin más que decir gracias por ver si les gustó